Bailando sobre un pie Bailando sobre un pie, las palmas al compás El ritmo sin perder, feliz de sentirás Después el otro pie, saltando sin pesar Si joven quieres ser, vos te la debes bailar No debes olvidar La causa de tu pena Tal vez te calmará Contarla a los demás Y debes conocer La pena del amigo Que le hace padecer Su triste soledad Y juntos al bailar, saltando sobre un pie Es fácil olvidar Las plenas del ayer El ritmo sin perder, las palmas al compás Si joven quieres ser, vos te la debes bailar Bailando sobre un pie, las palmas al compás El ritmo sin perder, feliz de sentirás Después el otro pie, saltando sin pesar Si joven quieres ser, vos te la debes bailar No debes olvidar La causa de tu pena Tal vez te calmará Tal vez te calmará Tu triste soledad Y juntos al bailar, saltando sobre un pie Y juntos al bailar, saltando sobre un pie Es fácil olvidar Es fácil olvidar Las plenas del ayer El ritmo sin perder, las palmas al compás Si joven quieres ser, vos te la debes bailar Vos te la debes bailar Vos te la debes bailar Alternemos el regocijo y la pena La alegría y la constricción Marcad bien el compás Ritmo cardíaco normal Este es el primer baile dramático accionado Bailemos la apostela La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!